Bueno, venga, en la parte de la mentira, en la que me ponía yo, ¿qué nos ha dicho? Bueno, venga, vamos a dar nuevos temas porque los ejercicios eran de repaso. Entonces, bueno, vamos a empezar la semana en el video suave. Bueno, de momento hay que tener una duda de ejercicio, profesar el valor mínimo de este cuerpo y que en plan nos ayudan a hacer la nutrición y todo de esas cosas. Pero el examen va a entrar mucho, bueno, me entregará solamente una sorpresa de ejercicio, no te preocupes. Y además, me había hecho la reflexión, ¿no? ¿Cambio de clases? ¿Estás con el móvil? No, estabas mirando la hora. No, no, estabas mirando la hora. Estabas mirando la hora. No, pero ¿será que estabas mirando la hora? Estabas mirando la hora. Estabas mirando la hora. Estabas mirando la hora. Profesora, ¿por qué? ¿Ya tú estás aquí? ¿Ya que me han echado de clases? ¿Y eso? Ya porque estabas mirando la hora y dice que estabas con el móvil. Ah, claro. ¿Qué te ha mandado? ¿Estás tú no lo segura? Sí, pero es que no, no. No vayas ahí, ¿eh? Ve, al servicio, ¿qué dices? Al servicio y todo el paseo. Ya, ya, ya. Adiós. 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 Bueno, como hemos dicho antes, los glucidos y los hidratos de carbono pertenecen a la inscripción. También tenemos los líquidos, ¿no? ¿Qué grupos hay de los líquidos? Son tres. ¿Tres? ¿Por eso? ¿Sabes? Los líquidos componentes de la montaña. Vale. ¿Y cuál es más? La grasa, que son moléculas muy energéticas y tienen dos formas. La grasa saturada y la insaturada. Vale. A ver, eh... ¿Tienen una fotocopia? Vale. La voy a coger a hacer fotocopia. Es que nos hace falta para hacer ejercicios virtuales. A 24 fotocopias de la página 98, vale. Vale. Pero una de las ruedas o una de las ruedas. Sí, se van a hacer por dentro. Vale. 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 No sé, yo estaba aquí atendiendo a los proteínos y los lípidos y no sé, ya le ha preguntado algo, levanta la mano, le mira, la ha visto. No sé, ya le ha venido nada, mucho lo puedo, y ya se ha dado. Yo antes no es fácil, yo la vi un poco, pero no la he vuelto a ver, pero la tengo aquí en casa, ¿no? No, 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 si no, si no, 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 no. Bueno chicos, habéis llegado a el apartado de los protocupos de la proteína? Sí. Bueno, por cierto, que ya fue la fotocopia que a mí no podía bajar. Profesora, ¿por qué la tengo yo? Cando, te has pido la cabeza, ¿eh? Profesora, no me vaya a decir loca, ¿eh? Cando, por favor. Profesora, que yo no estoy loca, ¿eh? La charla chupamos. No. Bueno, es que esto no puede ser. No es mi culpa que pierda la cabeza, profesora, vamos a ver. Que no, profesora, que yo no me preocupa. No, profesora, que yo no estoy loca, la charla chupamos. Y ya te dicen bien. Las proteínas, como hemos dicho, son aminoácidos, ¿vale? Y nos ayudan en nuestro metabolismo a que vaya correctamente. Bueno, el metabolismo... Es chiloca, ¿eh? Las proteínas, o sea, lo mejor, y ahora, que yo no estoy loca. Profesora, le he hecho un buen tiempo. Y no voy a decirle. No, no, no sé qué era lo de esta hora. Él no ha dicho que está el precioso, que va. Fis, ¿o la leyenda? No sé. No sé a dónde. Y ya, si viene la profesora, dile que hay que ir al baño Vale, vale Calota, sácame de aquí Profesora, ¿qué haces ahí? Sácame de aquí Profesora, ¿qué yo no sé? Si ha sido tú, ha hecho desaparecer antes y ha aparecido aquí Profesora, ¿qué yo no sé no me sacarte? Profesora, ¿qué no sé de verdad? Profesora, ¿cómo estás? Gracias, Calota, pero no quiero comer tanto Profesora, ¿a dónde vas? Y ya, por tu día, Miguel, que yo te lo grabar Y ya, es súper bien El mío me lo hago, ¿no? Bueno, la verdad es Si voy a tomar un profesor de la economía, ¿vale? Bueno, yo tengo 19 años y me voy a dar la tecnología, ¿vale? Bueno, ¿cómo es, Germán? Yo soy Calata, tengo 17 años, me encanta el deporte y YouTube Yo soy Calata, tengo 17 años, me encanta el deporte y sobre todo YouTube Yo soy Calata, tengo 17 años, me encanta el video de YouTube y YouTube Yo lo siento, chico, pero es que no sé qué ¿Cómo te gusta? Profesora, ¿cómo te gusta? Profesora, ¿cómo te gusta? Profesora Profesora, ¿cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¡Suscríbete al canal!